Mis amigos, seguimos entregándole más canciones y queremos presentarle esta primicia musical para todos ustedes. Tiene un mensaje súper hermoso. Nosotros incansablemente seguimos inspirándonos porque ese es nuestro trabajo para seguir complaciendo a nuestro público querido. Mi amada niña es la canción que... ¡Turri sueña de siempre! ¡Virginia Ramazza! ¡Junto a la voz tierna! ¡Anaí Zulka! ¡Anaí Zulka! Le doy gracias al Señor Por tenerlos a mis padres junto a mí Gracias mamita por tu amor Gracias mamita por luchar por nuestro hogar Lucha por tus sueños, mi niña adorada En la vida y muchos tropiezos nunca te rindas mi niña Sé que vas a sufrir, también vas a llorar Los consejos de tus hombres, nunca los olvides, mi niña adorada Mi amanta niña, recuérdate con humildad y respeto Serás tu edad en la vida Le doy gracias al Señor Por tenerlos a mis padres jugó a mí Gracias mamita por tu amor Gracias mamita por luchar por nuestro hogar Lucha por tus sueños, mi niña adorada En la vida y muchos tropiezos nunca te rindas mi niña Sé que vas a sufrir, también vas a llorar Los consejos de tus padres, nunca los olvides, mi niña adorada Tanto te amamos mi niña adorada Si un día te faltamos, sigue adelante Si un día te faltamos, sigue adelante Sigue adelante, tanto te amamos mi niña adorada Si un día te faltamos, sigue adelante Los consejos de mis padres, nunca, nunca olvidaré Quiero pedirles perdón, si algún momento los hice sufrir Los consejos de mis padres, nunca, nunca olvidaré Quiero pedirles perdón, si algún momento los hice sufrir Así con cariño, Hermógenes Cáceres Para todos mis hermanos residentes de Cadillaca En Antomagasta Chile Baila, baila, Martín Sulta Señora Trabaja Por San Luis Chanchamayo ¡Penso! 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 Penso, ¡Penso! Gracias por ver el video.